Seguro. ¡Venga! Por eso estrecho tu mano, deseándote lo mejor. Por tu tenacidad, por tu bonanza, a ti entrego mi confianza, mi canción, mi devoción. Donde quiera que escuches mi canto, campesino es un abrazo que te doy de corazón. Seguro que sí. Campesino que labra la tierra, es un hijo más que tienes que cuidar para que crezca. Campesino que labra la tierra, subando la camisa, cantándole a la tierra. Campesino que labra la tierra, tienes llagas en tus manos, pero bondad y nobleza. Campesino que labra la tierra, campesino que labra la tierra. Campesino, campesino, campesino. ¿Y tú sabes pa' dónde me voy? Pa' Guantánamo, chicos, con el changüí, pa' toda la gente linda de allá. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? En ti puse mi confianza, en ti puse mi confianza. En ti puse mi confianza, campesino labrador. En ti puse mi confianza, por eso es el canto mío. En ti puse mi confianza, mi confianza. Así son los campos de Cuba, compadre. Mi confianza. No lo dudes. Mi confianza. En ti puse mi confianza, en ti puse mi confianza. En ti puse mi confianza. Campesino labrador. En ti puse mi confianza, por eso es el canto mío. En ti puse mi confianza. Por eso. En ti. Gracias. Gracias.